Desde Frontera Coahuila Contenta se fue, llorando me dejó Esa mujer que yo amaba, que le entregué toda mi vida Contenta se marchó un día, que a mí llorando me dejó Pensé que ya no me quería, que había encontrado otro querer Que en verdad estaba contenta, de haber buscado otro querer Contenta se fue, llorando me dejó El Trusco y toda su gente, como la gozan Contenta se fue, llorando me dejó Contenta se fue, llorando me dejó Contenta se fue, llorando me dejó Hoy regreso arrepentida, que yo soy todo para ella Pero yo no creo en ese cuento, no vuelvo a confiar en ella Ella era mi vida entera, mi motivo y mi razón Contenta se marchó un día, que a mí llorando me dejó Contenta se fue, 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 llorando me dejó Y como canta mi gente Una, dos, tres Una, dos, tres